Por ahí, en los lejanos años 2000, cuando YouTube recién estaba en pañales y Netflix no salía de Gringolandia, la mejor forma de entretener a los pendejos los fin de semana era prenderles la tele con monos. Así, evitaban que salieran a la calle a aspirar neoprene y a cogotear abuelitas. Dichos monos, en su mayoría, eran producciones gringas o japonesas. Sin embargo, el 2004 Mega se la jugó con una producción nacional, llamada Bacán, la cual era como el pico, pero aún así logró éxito en sintonía. Esto, de cierta forma, probó una hipótesis. Daba lo mismo si el contenido era bueno. Los cabros chicos querían ver una hueá que se sintiera más cercana. Aunque los pendejos de Bacán eran más cuicos que la chucha, seguía sintiéndose menos ajeno que el resto de las producciones extranjeras. Al año siguiente, Canal 13 estrenó tres series animadas chilenas. Villa Dulce, Los Pulentos y la que nos convoca el día de hoy, Diego y Glot. Probablemente la mejor animación nacional de la historia. Diego y Glot fue producida por Cubo Negro, quienes se dieron la paja de animar la serie con animación tradicional, esa que se hacía cuadro por cuadro, siendo la primera producción nacional en tener dichas características. Esto la hace visualmente atractiva, teniendo un dibujo lleno de personalidad. El uso de dicho formato facilitó a que la serie se sintiera más chilena que cualquiera de las otras. No solo porque su diseño de personajes está claramente inspirado en los de la edad de oro de los cómics chilenos, sino también porque escenarios icónicos de Santiago, como el río Mapocho, las ferias libres o la estación central, solo se podían recrear a la perfección con el lápiz y el papel, ya que en ese entonces, la animación digital en Chile era muy limitada. Basta con ver un capítulo de Los Pulentos para cachar que era imposible obtener el nivel de detalle que consiguió Diego y Glot. La serie nos muestra las aventuras de Diego Plá, un pendejo de 10 años que se la pasa puro weando con su perro Glot y sus amigos Danilo, Droguet y Violeta. Sin duda, lo más característico de esta es que logra llevar a la pantalla mucha de la esencia del chileno promedio, lo cual queda en claro desde su introducción. Hay un viejo refrán que dice, todo buen anime debe tener un buen opening, y Diego y Glot tiene el manso opening, el cual mezcla lugares reconocibles de Santiago con algunas escenas de la serie pero sacadas de contexto. Comienza en el espacio exterior, aparece un satélite con la bandera chilena, es decir, el primer elemento que vemos nos está diciendo esto que están por ver transcurre en Chile. La cámara avanza mediante un boom down, movimiento de arriba para abajo. A continuación, tenemos a los niños andando en bicicleta por encima de la cordillera de los Andes, por si no te había quedado claro en dónde estábamos. Enseguida tenemos el Cerro San Cristóbal, al igual que la icónica virgen de este mismo. Sobre ella aparece la gorila que secuestra a Diego en el capítulo del circo. Además, con el avión que pasa, hacen un pequeño guiño a la película King Kong. Acá debo resaltar la creatividad de los animadores, ya que como sabrán, el cerro tiene un zoológico. Se aprovechan de este recurso para mostrarnos otros dibujos del ya mencionado capítulo del circo y que pasan piola como parte del zoológico. Atraviesa un teleférico, otro elemento característico del cerro en el que viajan los padres de Diego. Vemos a Droguet en su faceta de vigilante, la cámara sigue bajando, aparecen los chicos haciendo el truco que realizan en el episodio del circo, pero por encima de los edificios de la ciudad. Se nos muestra a Santiago en Gloria y Majestad, con sus edificios y su metro. Mientras, se atraviesan los personajes gigantes, como diciéndole al espectador, probablemente está en la ciudad en que tú vives, que tú conoces, pero nosotros somos los que estamos inmersos en ella ahora, así que siéntate y disfruta. Posteriormente, aparece el barrio de Diego como tal, incluyendo su liceo, con la icónica imagen del inspector Cáceres lavándole el cerebro a Droguet, en la calle pasa una patrulla de pacos. Seguido de esto, aparece la casa de Diego, en donde apreciamos a los padres y al hermano de este, realizando acciones que los caracterizan terrible bien. Lalo dándose las de karateka, es linda, soñando despierta, armando dibujando y glot boludeando. Para finalmente, ver a la familia sacarse la chucha por alguna razón, y al ponerse de pie, sale el título del capítulo. Después de ver esta genial intro, solo nos queda pensar que la serie como tal tendría que ser igual o mejor. Yo partí diciendo que son los mejores monitos chilenos que he visto en mi vida, pero ¿por qué? Bueno, vamos por partes. Primero que nada, lo más evidente, la cantidad de referencias y guiños que se hacen a la sociedad chilena, como el vocabulario de los personajes, La inclusión de algunas tribus urbanas, como los otakus, los que se llenaban el hocico de piercing, los que se picaban espirituales, así también otros personajes que encontramos de sobra por las calles de Santiago, feriantes, inmigrantes o kumas. Además de variados rostros de nuestra cultura pop, Don Francisco, los prisioneros, Aldo Chacapaz, entre otros. Escenarios emblemáticos, aparte de los que ya mencioné, encontramos el puente de los carros, la vega central, el instituto nacional, el toma como siempre, la moneda y un largo etcétera. Por supuesto, actividades en las que todos alguna vez hemos participado, como los juegos del recreo, las bolitas, la escondida, o también los asados para ver partidos de fútbol, en los que la selección siempre necesita de resultados ridículos para poder jugar el repechaje. Porque si me suena regala Argentina, con Paraguay es más de 10 a 10 con Cuyana, podemos jugar el repechaje con Australia. O cómo no mencionar la aparición de una comunidad mapuche en el último capítulo. Pero, ¿que sea fácilmente reconocible por el espectador es suficiente para decir que es una buena serie? Mmm, claro que no. Como dijo el director Alfred Hitchcock, lo más importante para realizar una buena producción son tres cosas. Un buen guión, un buen guión y un buen guión. Y el guión de esta serie es más bueno que la chucha. Logra incluir todos estos elementos que ya mencioné de manera orgánica en una narrativa que con una buena cuota de humor logran generar una experiencia fascinante. Tomemos de ejemplo el capítulo más popular de todos, Cuando van a Chiloé. El episodio inicia con la torre en tela, nuevamente situándonos en Santiago, en el centro para ser más específicos. Se nos pone en contexto de un verano culiado de mierda, de esos que si viví en la capital los cacháis muy bien. La animación utiliza la exageración como recurso para generar comedia. Pero no lo hace al peo, en ningún momento pierde su identidad. Nos muestra, literalmente, el dicho, se están cayendo los pájaros asados. Unos pendejos se quieren bañar con un grifo, práctica que ignoro si se seguirá llevando a cabo. Acá podemos ver el ingenio de los realizadores para pasar de una escena random de contexto a la casa de los protagonistas. Pues todos los planos estaban acompañados por la canción Un Verano Naranja. Y aquí es la madre de Diego quien está escuchando dicha canción. Esto se conoce como transición por sonido, o más bien por música en este caso. Por cierto, ¿sabían que esta versión de Un Verano Naranja está cantada por Álvaro López, vocalista de Los Bunkers? Otra wea bacán de esta serie es que logra agarrar los típicos clichés de caricatura gringa y que todos conocemos. Y los tropicaliza, llevándolos al ambiente de la serie. Por ejemplo, tenemos el típico capítulo en que un personaje se corrompe por poder. Tenemos otro capítulo en que aparece un doble de un personaje que conocemos. En este capítulo en particular vendría a ser el típico episodio de vacaciones que tienen casi todos los monitos gringos. Algo que me llamaba caleta la atención cuando chico, cuando veía caricatura, era que siempre que iban a la piscina, que estaban en casa, eran una wea así impresionante, bueno. O sea, yo nunca en mi vida cuando me invitaron a una piscina era de esas magnitudes. Cuando yo era pendejo y iba a la piscina a casa de primos o de amigos, las piscinas que tenían por lo general eran más parecidas a esta. Oye Diego, ¿harto más o menos la piscina que te trajo el viejo pascuero? Un recurso audiovisual recurrente en la serie era mostrar en la imaginación de los personajes situaciones algo surrealistas. Y este episodio no es la excepción. La siguiente escena es una genialidad. Es común escuchar que en Chile se pilla a cada vendedor ambulante vendiendo cada wea y aquí tenemos a este culiado vendiendo sombras. ¡Sombras, sombras frequitas! ¡Lleve su sombra 500 pesos! En el plano también pillamos varios detalles ocultos, como que el local dice abrido en lugar de abierto, o este otro que se llama Pulp Fiction, clara referencia a la película Pulp Fiction. Las micro amarillas que eran el transporte público más usado de esos años, atraviesan por la calle y en esa podemos ver una publicidad de la misma serie. ¡Lorea es una estatua humana! Antes era usual pillarse con mismos culiados que te agarraban para el hueveo en el centro. Aquí el viejo de Diego hace lo que muchos quisimos hacer alguna vez y le pone tremendo corneta al conchetumare. Ya más chato que la chucha se pone a gritar como loco y ya sabemos que a la gente le gusta darle plata a los locos, así que con esa platita se van al sur. Por alguna razón le alcanza para ir al sur con pura chaucha. Viajan en un tren a la vieja escuela, obviamente con la canción Tren al Sur de fondo, interpretada por los mismísimos prisioneros, que tocan con escobas y escobillones, haciendo alusión a su videoclip sexo. Si bien hasta el momento no ha hecho más que tirarle flores a la serie, lo cierto es que no está exenta de errores. El más recurrente es que al no tener un abismal presupuesto, tenían que continuamente repetir ciertas animaciones y a veces se hacía bastante claro. Lo bueno es que en este episodio en particular utilizaron dicha desventaja para tirar una talla, púwe. No sé, tengo la sensación como que se repite el paisaje. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No solo se hace alusión a la cultura pop, también aparece la mitología chilota. Se suele referir a este lugar como la isla de los brujos. Su mitología es una de las más populares y terroríficas de este país. Entre los mitos más famosos está el del caleuche, el barco de los brujos, o el trauco, el enano viola mujeres y masacra hombres. Para exacerbar el discurso de Lalo, se le acompaña con ilustraciones terrible creepys, además de sombras y relámpagos. Callen unos mochileos culiados rancios, de esos sobran en el sur. Desde aquí, el episodio se empieza a poner muy educativo. El capitán del transbordador nos narra la leyenda de Caucavilú y Tentevilú. Se hace mención al origen de los palafitos, esas casas sobre el mar que hay en Chiloé, y cómo el terremoto del 60, el más grande de la historia de la humanidad, los hizo recagar. Los paisajes de Chiloé les quedaron la raja, cabe mencionar. La señora María, dueña de la pensión a la que llegan a hospedarse, tiene un lenguaje bastante sureño, sin caer en la caricatura. Aunque los personajes secundarios tienen poca participación en la serie, estaban bien construidos gracias a pequeños detalles, como este, en que el dueño del kiosco tiene una carpa que parece un kiosco, o el chino que tiene una carpa que parece china. Chino culiado. Cuando dije que esta serie agarraba los típicos clichés de caricatura gringos que los tropicalizaba, se me olvidó mencionar que también lo hace con los personajes. Danilo es el típico guatón que es medio Larry, el Droguet es el típico amigo inteligente que igual es medio Larry, Violeta es la típica mina, y es un poquito Larry, y el Diego es el típico protagonista optimista e inquieto, pero que con sus ahueonas de pendejo, siempre termina metiendo a sus amigos en los más sospetes. En este caso, por su culpa, los cuatro cabros chicos terminan perdidos en el bosque, en unas secuencias que gracias al uso de sombras y la cámara en primera persona, son de lo más terrorífico que se ha producido en Chile. Es bien sabido que el género de terror es uno de los menos explorados en este país, y la verdad es que hemos visto pura hueá rancia en este género. Estos minutitos de este capítulo de Diego y Glot son la producción nacional que más me ha apretado el culo, principalmente porque todos los recursos de la serie que hemos alabado hasta ahora, no solo se aplican a la comedia, en este caso lo llevan al terror. Tropicalizan un cliché, estar perdido en el bosque, pero es un bosque chilote. Como lo sabemos, los dibujos toman inspiración también de las ilustraciones de libros y mitos y leyendas chilenas, los cuales utilizan formas puntiagudas e inestables, además de siluetas sombrías para producir horror. Esto está muy bien adaptado en la serie. Además, se pone a llover, otro cliché culiao, pero que es súper orgánico y consecuente, ya que si conocen Chiloé, cachan que de la nada se pone a llover, y más que la chucha. La música enigmática y terrorífica, en compañía de estos planos donde se le da mucha importancia a la naturaleza, poniéndola por encima de los personajes, produce la sensación de que están literalmente en la boca del lobo. Este segmento del capítulo también funciona, ya que es cortito, dura casi 8 minutos solamente, o sea, un tercio de la duración total del capítulo. Esto la logra transmitir como una verdadera adaptación de un mito, ya que estos también son relatos poco extensos, que busca provocar un impacto inmediato, al igual que esta sección del episodio. Ya para ir cerrando, la vieja que resulta ser una bruja igual, lleva a los pendejos al campamento. Por si no cacharon como fue que la vieja los pilló, le explico. En Chiloé, se dice que los brujos tenían la capacidad de transformarse en búhos, para poder vigilar desde el aire y buscar presas. Una vez que los culiaditos dejan la pensión de Doña María, y se van al camping, podemos observar un búho que está presente en todos estos planos. Hasta se lleva una rata por wea. La wea, es que cuando vuelven al campamento, donde como buen papá chileno, Armando espera a su hijo con tremendo palo para sacarle la chucha por saco wea, Diego dice que Doña María fue quien los encontró, pero al voltear notamos que no está, y en su lugar hay un búho, así que podemos inferir que este búho, en realidad siempre fue la misma vieja. Finalmente, terminan todos comiendo curanto, comida típica de Chiloé, y tomando vino. Aunque en realidad, el último plano es este, en el que vemos el trauco junto con un búho, que podríamos pensar que es la misma Doña María transformada. En síntesis, la serie logra hacer una producción culiá entera buena, gracias a que es consciente de donde fue producida y a quien va dirigida. Llega a su público utilizando elementos fácilmente reconocibles dentro de una narrativa muy bien construida y terrible chistosa. Quiero mencionar que todo esto que acabo de decir aplica solo a la primera temporada, ya que la segunda, que salió cuatro años después con una animación hecha en Flash, es terrible mala wea. Al igual que la campaña del Cernac Diego y Glot Consumidores. A pesar de esas cagadas de series, debemos dar las gracias por tener 10 capítulos de unos monos culiados que en lo personal voy a recordar por toda mi vida, ya que Diego y Glot para Chile, es lo que los Simpsons son para Estados Unidos. Un reflejo de su sociedad. Y ese fue el video de esta semana, pues si te gustó no te olvides de darle like, compartir, suscribirte, toda esa hueá que digo siempre y que nadie me hace caso, porque tengo una cagada de suscriptores, maricones. Como siempre tengo saludos, en primer lugar a Diego Campos Nilo, colorista del canal, y que este video como siempre lo coloreó, le quedó bien bonito, eso creo, porque aún no lo veo, pero siempre le queda buena la hueá. A mi primo Luis Toro, que fue quien diseñó la miniatura de este video, muchas gracias primo, se lo pedí de emergencia y aceptó el tiro. A mis productores, Sergio López, un cariño muy especial para ti, amigo mío, para Jordi Mesa, estos dos últimos hueones no hicieron ni una hueá para este video, pero los saludo igual porque me caen bien, pues bueno. A Tamar Olave, una muy querida amiga que me ayudó con la captura de algunos clips para este video, porque, bueno, cuesta más que la chucha encontrar esta serie de culiadas, bueno. Ahí tengo un par de capítulos, si quieren que se los mande, escríbanme ahí un inbox y se los mando por correo, pues bueno, para que tengan un par de episodios de Diego y Glot. Y ahora sí, saludos para Miguel Muñoz Valenzuela, saludos para ti, amigo mío. A Diego Urrutia, gracias por comentar, Diego. A Jean Dávila, muchas gracias, señorita. Creo que es señorita, no sé, Jean es señorita, señorite. Richard Bruna, muchas gracias Richard por comentar. Y a Camilo Calderón, que me escribe por Instagram a veces y tiene muy buena onda, amigos. Muchas gracias por apoyar el canal, saludos a ti, para tu amiga que me comentaste el otro día. Y eso, pues, estén atentos al canal, vamos a seguir subiendo, se me está cansando el brazo, así que eso, sin nada más que agregar, se despide acá a Barbarroja. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!